Ayer pues se informó que había sido detenido uno de los implicados en el secuestro y asesinato de Norberto Ronquillo, un hombre identificado como Daniel. Horas más tarde se dijo que se había detenido a otra persona, que iban dos, y hace algunos momentos pues ha trascendido que podrían ser ya cuatro los detenidos de esta banda de secuestradores. Estamos a la espera de la conferencia de prensa con la Procuradora de Justicia de la Ciudad de México, Carlos Tejeda. La cita es once cuarenta y cinco, supongo que estará por empezar. Rosana, ¿qué tal? Muy buenas, efectivamente la cita fue a las once cuarenta y cinco de la tarde, sin embargo, bueno, pues todavía se encuentran en este momento llegando a algunos otros medios. Y bueno, también estamos a la espera precisamente de que se dé cita la Procuradora Capitalina Ernestina Godoy, va a estar acompañada también por Omar García Jarfuch, el jefe general de Policía de Investigación, así como de Rodrigo de la Riva Robles, su procurador de averigaciones previas, y como bien adelantabas, ha estado trascendiendo, y es importante mencionar que aún son datos preliminares, todavía no se ha confirmado, bueno, pues que podría ser ya cuatro las personas detenidas en el caso del secuestro y asesinato del estudiante Norberto Ronquillo. Por lo pronto nosotros vamos a estar pendientes del momento en que inicie esta conferencia de prensa, y con gusto estaremos informando respecto a lo que nos comparta la Procuradora Susana. Bueno, pues será muy importante saberlo pasado mes y medio, Carlos Tejeda, más o menos de este caso. Ayer hablábamos con el papá de Norberto, con el señor Norberto, y nos decía que se sentía cómodo, satisfecho, digamos, en la medida que esto pueda dar satisfacción, pero en cuanto a la impartición y aplicación de la justicia, con la primera detención, y hoy podríamos estar confirmando que son cuatro. Se hablaba también ayer, y será muy importante que la Procuradora sea muy específica y clara respecto a este tema, que el primer detenido, Daniel, si no mal recuerdo el nombre, podría ser familiar de Norberto, pero supongo que de todo esto va a hablar la Procuradora, quien ya arribó a este lugar de la Procuraduría, Carlos. Así es, Susana, en este momento están ingresando, y bueno, nosotros vamos a estar pendientes de lo que nos compartan. Bueno, precisamente la Procuradora. De hecho, nos quedamos ahí, si subimos el volumen de la Procuradora, adelante, por favor. En espera, ya no, ya empezó. ...que ofrece la licenciada Ernestina Godoy acerca de un tema muy relevante. La acompañan el subprocurador de averiguaciones previas centrales, doctor Rodrigo de la Riva, y el jefe general de la Policía de Investigación, licenciado Omar García Jajuch. Agradecemos su comprensión, ya que debido al sigilo de esta investigación, no habrá sesión de preguntas y respuestas. Cedo la palabra a la señora Procuradora Ernestina Godoy. Buenas tardes. La verdad es que sí quisiéramos poder dar preguntas. Miren, vamos a ver, les voy a dar la información y con eso van a quedar tranquilos, ya verán. Sí, sí, pero a ver, ustedes, ustedes me dicen, ¿sí, me dicen? Bueno, muy bien, ¿sí? En relación al secuestro y homicidio del joven universitario Norberto Ronquillo, quien fue encontrado sin vida el 9 de junio en la alcaldía de Xochimilco, primero, quiero felicitar a todo el equipo de profesionales que participaron en esta investigación, profesionales de la Procuraduría, que combinó este equipo policías de investigación experimentados con personal recién incorporado a la institución y conjugó a ministerios públicos y fiscales que hicieron posible proporcionar elementos sólidos y suficientes que permitieron que hasta el día de hoy se tengan cumplimentadas distintas órdenes de aprehensión en contra de cuatro implicados en los ellos. Estamos satisfechos de poder entregar estos buenos resultados a la familia y a la sociedad para que tan doloroso acontecimiento no quede impune. Ahora el asunto está en manos del Poder Judicial. Quiero informarles que todas las diligencias practicadas hemos respetado como siempre derechos humanos y el debido proceso tanto de las víctimas como de los imputados y que sobre todo quiero resaltar que la investigación tiene que continuar hasta su total esclarecimiento de los hechos. Hago de su conocimiento que de las entrevistas con los imputados obtuvimos información relevante sobre la operación y participación de otras personas en este hecho. Destacan la ubicación de la casa de seguridad, la identidad del que fungió como negociador y el posible motivo del secuestro por una deuda que tenía la víctima, por una posible deuda que tenía la víctima. No omito señalar que hemos mantenido la comunicación constante con la familia informándoles con oportunidad de los avances, de las investigaciones y ellos nos han otorgado su confianza, lo cual agradezco profundamente. Para detallar las diligencias que hasta el momento se han realizado y que llevaron a la captura de los imputados, le pido al subprocurador Rodrigo de la Riva que nos informe. Muy buenos días tengan todos ustedes. Como es de su conocimiento, el 5 de junio de 2019, a las 00 horas con 41 minutos, se inició la carpeta de investigación por denuncia del secuestro de un joven de 22 años de edad por el que pedían la cantidad de 5 millones de pesos para su liberación. Aún cuando la familia declinó la participación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, la dependencia, a través de la Fiscalía Especial de Investigación para la Atención del Delito de Secuestro, activó por protocolo las diligencias conducentes a la investigación del hecho, entre las que destacan en primera instancia el rastreo de cámaras que captaron el paso de los autos, lo que derivó en la localización del vehículo en el que viajaba la víctima, el cual fue abandonado en la alcaldía Tlalpan a 300 metros de su casa. Se realizaron diversas entrevistas con testigos que pudieran aportar elementos para la localización del joven y se llevaron a cabo las indagatorias para ubicar los números telefónicos de donde se comunicaron los plagiarios. Cuando se encontró el cuerpo sin vida del joven estudiante, se le practicaron los exámenes periciales en química y medicina, forense, fotografía y criminalística de campo y se realizó la necropsia de ley que determinó como causa de la muerte asfixia por estrangulamiento. Es de resaltar que del análisis de las videograbaciones recabadas tanto públicas como privadas, se logró ubicar uno de los vehículos que participó en la intercepción del joven y en consecuencia se identificó y se confirma que se encuentra detenido y vinculado a proceso. Además, gracias al apoyo de la telefonía, se logró la ubicación de un segundo participante en el secuestro y homicidio, mismo que ya se encuentra detenido. También informamos que derivado de diversos elementos obtenidos en la indagatoria, se han practicado operativos y cateos para la localización de más datos de prueba, así como de otros responsables del hecho que se investiga. Asimismo, se obtuvieron de un juez de control las órdenes de aprehensión en contra de imputados, de los cuales ya tenemos un tercer y cuarto implicado, por lo que se giraron las instrucciones a Policía de Investigación para que procedieran a complementarlas, así como continuar con las labores de inteligencia. Ahora, dejo en uso de la voz al jefe general de la Policía de Investigación, licenciado Omar García, para la narrativa del proceso de localización y detención de los imputados. Muchas gracias. Buenas tardes. Como resultado del trabajo de la Policía de Investigación, con el apoyo de la Secretaría de Marina Armada de México, se logró la detención de cuatro personas posiblemente implicadas en el secuestro y homicidio de un joven, quien fue encontrado sin vida el pasado 9 de junio en la Alcaldía Xochimilco. En una primera acción, el 11 de julio, la Policía de Investigación y personal de la Secretaría de Marina capturaron a uno de los probables participantes en el secuestro y homicidio de la víctima, identificado como Fernando N., a quien se le aseguraron diversas dosis de narcóticos. Posteriormente, y derivado del análisis realizado a los videos de seguridad obtenidos por la Policía de Investigación, se ubicó un automóvil compacto con placas de circulación G58-AGG, utilizado como servicio particular de transporte de pasajeros a través de una plataforma digital, mismo que interceptó el vehículo de la víctima el 4 de junio. Por lo que el pasado 12 de julio se cumplimentó una orden de aprehensión en la alcaldía Coyoacán por el delito de secuestro en contra de una persona identificada como Daniel N., registrado en la plataforma digital de la aplicación como socio conductor del citado vehículo. A partir de las declaraciones del detenido se identificó una tercera persona, Oscar N., quien condujo el auto que interceptó a la víctima. Según declaraciones de Daniel, rentó su auto a otro implicado, quien lo usó durante el periodo en el cual se llevó a cabo el secuestro y homicidio de la víctima. Por lo anterior, ayer fue detenido Oscar N. en la alcaldía Miguel Hidalgo, quien a partir de la información recabada por la Policía de Investigación, posiblemente se encontró el pasado 4 de junio en las inmediaciones de la colonia Arenal Tepepan, Alcaldía Tlalpan, así como en la escuela de la víctima. Además de que este individuo probablemente se ubicó el día y la hora en el área en la cual se llevó a cabo el pago del rescate y en un perímetro cercano en donde fue localizado el cuerpo sin vida. Esta tercera persona detenida cuenta con antecedentes penales por el delito de abuso de confianza y al momento de su detención le fueron aseguradas diversas dosis de narcotrón. La madrugada de hoy con motivo de varios carteos otorgados por un juez de control fue capturado otro copartícipe José N a quienes les fueron asegurados en votos con drogas sintéticas. José N probablemente participó en la intercepción y traslado de la víctima a la casa de seguridad además de participar en el cobro del rescate. Cabe destacar la captura de estos individuos se llevó a cabo sin uso de violencia ni afectación a terceros además de que les fueron respetados sus derechos en todo momento. Las investigaciones de este caso continúan por lo que no descartamos más defunciones. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. ¿El motivo por el que fue secuestrado? ¿El motivo por el que fue ¿El motivo por el que fue secuestrado? No tenemos indicio alguno al momento de que la víctima haya participado en algún delito de narcomenudeo ni nada por el estilo. El tema de la deuda por eso la procuradora comentó supuesta deuda es a dicho de un detenido lo cual todavía no podríamos corroborar. A ver, les quiero comentar algo. No ha terminado la investigación. Estamos dando esta información que es la información oficial porque ha habido demasiado ruido. Pero las investigaciones continúan. Tenemos efectivamente la declaración de algunos nos llevan a otros y este tema de la deuda lo tenemos que verificar. Y efectivamente todavía tenemos diligencias y algunas personas aquí les buscan. Mario Torres de Televisa, por favor. Los indicados son estudiantes de alguna universidad particular en el país. Mario Torres de Televisa, por favor. Bueno, sí, aprovechando la pregunta de los compañeros si hay algunos implicados están relacionados con la escuela o si con alguna línea cercana a la familia. No, a la familia nada. Pero, a ver, lo otro no. Lo tenemos que verificar. O sea, tenemos declaraciones de... Agarramos en la madrugada, que tenemos que verificar en la escuela, con sus vecinos y demás. De verdad, no ha terminado la investigación detuvimos detuvimos a estas personas, lo mantuvimos en sigilo para evitar que las personas que estaban relacionadas pudieran sustraerse. Por eso se mantuvo en absoluto sigilo. Pero continuamos, ahorita continuamos. Nos faltan algunas indagatorias iniciales todavía. y la última pregunta, Laura Gómez de la jornada, por favor. ¿Cuántas personas tienen que ver con... No, nada tiene que ver con... ¿Cuántas tiene investigación que se sigue contra la empresa Oro Negro? ¿Contra la empresa qué? Oro Negro. Ah, la conferencia era para el caso de Norberto. Estamos en investigaciones de esa empresa. Muchas gracias a todos. Bueno, pues se acabó la conferencia de prensa. Carlos Jiménez, si nos ayudas con un resumen... Carlos Tejera, si nos ayudas con un resumen, por favor, si eres tan amable. Bueno, que sí, Azucena, pues ya lo confirmó la procuradora Catalina Ernestina Godoy. Son cuatro las personas detenidas. Yo N, el N, José N y Omar, quienes presuntamente pues estuvieron participando en estos hechos. Cada uno pues ya nos los adelantaba la procuradora, estuvo participando ya sea en la intercepción, ya sea en el... precisamente en el cobro de la cantidad que estaban solicitando como parte de este rescate. También ha logrado ubicar en cada uno de estos momentos en los que se había involucrado el joven la participación que tuvo cada una de estas personas detenidas. En una primera instancia comentó que presuntamente pues este secoso había sido originado por una supuesta duda que tenía la víctima, sin embargo, lo acaba de aclarar, es un supuesto, un supuesto que uno de los implicados, los imputados, propiamente dicho, lo mencionó, sin embargo, es importante señalar que la procuradora informó que continúan las investigaciones, no es un dato aunque se haya comprobado, y bueno, pues sin duda todavía continuarán las investigaciones en este terrible caso. importante mencionar también, Azucena, que dentro de estas actividades de investigación mencionaron que también participó la Marina en precisamente todas estas detenciones y reiterar finalmente que son cuatro, cuatro las personas por el momento implicadas en este secuestro y asesinato del joven Norberto Ronquillo. Bueno, entonces son cuatro detenidos, se están buscando más, fue muy clara la procuradora al decir que no se habían cerrado las investigaciones, se puso sobre la mesa uno de los un posible móvil que es una deuda del joven Norberto, no se dieron más detalles sobre este caso, sobre esta situación en particular, Carlos, y se descartó el parentesco de Norberto con algunos de los detenidos como se manejó ayer en varias versiones, que era un primo, que era un tío, que era un familiar lejano, etcétera, ¿eso lo descartó la procuradora? Efectivamente, Azucena, fue descartada esta versión, no tiene ningún parentesco con la familia, así es que, bueno, pues ya se confirmó que efectivamente no hay ningún tipo de relación con la familia de Norberto. Bueno, pues ahí se van resolviendo algunos de los casos más difíciles, Carlos, ya veíamos el caso del abogado Cúsulas, en donde también pues se dio la detención de dos personas relacionadas con este asunto, y luego ella dice que el caso de Aidee estará por resolverse, creo que es el más lejano, ¿no?, el que sucedió primero y no se tiene información respecto a una bala perdida, el caso de Leonardo, hay una persona detenida, que es el padre, el párroco, y bueno, pues algunos otros casos que han ido avanzando, incluido por supuesto este de Norberto. Muy bien, Carlos, pues nos quedamos pendientes, te agradezco mucho, y al ratito damos otro resumen, si es que al revisar la conferencia hay algún otro dato que creas conveniente resaltar. Gracias, nos seguimos al pendiente, muy buenas tardes. Gracias, bueno, y ahí... gracias. 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 Gracias.